Amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a intentar sacar el nuevo emote sube y baja con 9 diamantes en ruleta mágica. Así que acompáñenme hasta el final. Como pueden ver, el evento va a estar disponible por 8 días. Este emote puedes utilizar con tu dúo, miren, se ve súper chévere. El otro premio es esta skin de Mototaxi, miren nomás, está más o menos. Y lo demás, como les digo siempre, son pura basura. A ver, vamos a quitar estos dos premios de acá. La verdad quisiera eliminar todos los premios, pero no se puede. Vamos a ver qué es lo que pasa con este giro de 9 diamantes. Amigos, les pido que me dejen su like y suscriban a este canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que estén atentos de todos los videos que voy subiendo. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa en este evento. Vamos a ver si tenemos suerte en esta oportunidad. Tampoco, chicos. No sacamos nada. A ver, que me salga giro ganador, pero no hay nada. Bueno, no logramos sacar con 9 diamantes, como lo imaginaba. Ahora, no sé si hacer el giro por 19 diamantes. Igual no me van a salir nada. Aquí en esta parte suele salir giro ganador, pero no salió. Eso quiere decir que no nos van a dar hasta el último giro. Bueno, eso ha sido mi suerte en este evento. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.